hola bienvenidos a nuestro canal novelas hoy hablaremos del capítulo 361 de la segunda temporada de la telenovela turca yusuf una promesa de amor comencemos el capítulo de hoy comienza con yaman él va a la casa de fikred a disculparse con él ya que se siente muy arrepentido por todo lo que le hizo recordemos que yaman lo despreció varias veces en la mansión y lo golpeó fuertemente yaman se acerca a fikred quien acababa de salir de su casa y le dice muy avergonzado lo siento mucho fikred le responde no es necesario que me digas nada puedo ver en tus ojos las cosas que quieres decirme en ese momento se ejerce asoma por la ventana y se da cuenta que yaman está hablando con fikred y fikred le dice te entiendo sé lo que se siente estar enamorado también me pasó a mí me intentaste decir esto mientras disparábamos flechas yaman le responde te dije que nunca me puedo equivocar pero esta vez estaba equivocado el costo de mi culpa fue demasiado alto destruyó todo fikred le responde no te preocupes y solo trata de entender el enojo de sejer por otro lado du yu y ali no paran de buscar a semra por todo el vecindario donde las cámaras la vieron por última vez du yu le dice ali muy angustiada perderé la cabeza si no la encuentro primero mi hermana y ahora soy lo peor para mi familia no pude proteger a mis seres queridos ali le responde no lo eres tampoco es tu culpa te prometo que la encontraremos du yu le responde si le llegan a hacer algo malo a mi madre los mataré ali le contesta no pienses en eso semra estará bien no puedo imaginar por lo que estás pasando pero quiero que sepas que estoy contigo y haré lo mejor que pueda minutos después sejer llama a fikred y le dice siento molestarte te llamé después de que te fuiste pero vi que ustedes dos se cruzaron todo estuvo bien verdad fikred le responde sí tranquila además me dijo que lo sentía a su manera entonces lo acepté no tengo ningún problema con él ahora el resto queda entre tú y él sejer le pregunta pero como nunca pide perdón fikred le contesta sus caminos son diferentes pero entendí lo que quería decir ni siquiera puedes imaginar lo que puede hacer un chico enamorado sejer le responde entiendo sejer corta la llamada y se asoma a la ventana ella se da cuenta que llaman sigue ahí afuera esperándola y se queda mirándolo por un momento muy conmovida en ese momento llaman le mandó un mensaje de texto preguntándole si pueden hablar sejer lo lee y se dice muy afligida mientras lo mira fijamente nos hiciste daño desde el mismo lugar en la misma cicatriz de nuestra vieja herida cómo podré perdonarte sejer se aparta de la ventana y llaman entiende su silencio regresamos a ali él está con du yu buscando a semra y recibe una llamada de ivo quien les informa que una pareja vio a una señora que se parece a semra golpeada y unos tipos la subieron en un auto du yu le responde ya salimos para allá y se van rápidamente en su auto a la dirección donde al parecer vieron a semra pasan las horas y llaman sigue afuera de la casa de fikred esperando a sejer y el pequeño yusuf llaman se dice muy afligido diga lo que diga haga lo que haga tiene razón cometí un error estoy tan arrepentido estoy listo para compartir tu dolor sólo dame un poco de esperanza a la que pueda aferrarme no me abandones llaman le manda esas mismas palabras en un mensaje de texto a sejer y ella lo lee y se dice ojalá fuera así de fácil pero qué pasará si te perdono volverás a hacer lo mismo sejer le responde no hay forma de arreglar lo que hiciste si la obviera ya te habría perdonado llaman se siente muy triste y recuerda el momento en que sejer le quitó su anillo de compromiso mientras le decía si no confías en mí por qué todavía tiene este anillo en tu dedo minutos más tarde yaman canta al frente de la casa de fikred una hermosa canción para sejer sejer se acerca a la ventana y se conmueve al escucharlo minutos después yaman toca su puerta pero sejer se niega a abrirle ella se pone a llorar desconsoladamente recordando las palabras ofensivas que le dijo yaman cuestionando su honor y castidad sejer se sienta en la sala y se pregunta por qué nos hiciste esto por qué nunca confiaste en mí en nosotros al mismo tiempo yaman se dice muy afligido yo nos hice esto no quería que esto pasara regresamos a semra sus secuestradores la llevan a las afueras de la ciudad y están a punto de matarla para no dejar ningún rastro otro de ellos lo presiona para que lo haga rápidamente termina con esto ya o de lo contrario nos atraparán él le responde espera un momento dejémosla decir sus últimas palabras semra les dice siempre te echaré de menos mi querida jasemin no pude encontrarte pero estaremos juntas en el otro mundo mi niña el hombre está a punto de dispararle a semra cuando de repente llegan ali y du yu ambos golpean fuertemente a los hombres y los dejan desarmados du yu abraza fuertemente a su madre y ella entra en estado de shock al día siguiente yaman amanece frente a la casa de fikret en su auto y el pequeño yusuf se da cuenta que él está parado ahí afuera él sale con la pequeña melek a saludar a su tío y lo invitan a seguir yaman les dice que no puede entrar su tía sejer está molesta con él melek le pregunta qué has hecho mal por qué te ha castigado yusuf también le pregunta ya la has hecho enojar antes por qué lo hiciste otra vez yaman les responde fue mi culpa volví a cometer un error pero no se preocupen vayan adentro yo los esperaré aquí hasta cuando deseen regresar a la mansión melek le dice deberías escribirle algo a la tía sejer para que te perdone mis amigos lo hicieron antes y yo los perdoné yaman está de acuerdo y le envía una nota a sejer con melek en ese momento sejer se da cuenta que los niños están afuera y les dice vengan aquí pequeños fugitivos yusuf y melek entran a la casa y melek le pregunta crees que la tía sejer perdone a mi héroe yusuf le responde sí mi tía siempre perdona a mi tío melek le entrega la nota a sejer mientras le dice te la mandó mi tío yaman yusuf también le dice mi tío está tan triste tía no terminará su castigo sejer la toma y les dice no se involucren en problemas de adultos ahora vayan a desayunar los pequeños se sientan a desayunar y sejer se va para la cocina a leer la nota de yaman que dice estoy más enojado conmigo mismo que tú porque te lastimé incluso si me perdonas algún día nunca me lo perdonaré sejer se dice no puedes estar más enojado que yo sejer sale a botar la basura y rompe la nota en frente de yaman yaman se siente muy afligido y solo guarda silencio horas más tarde seje regresa a la mansión con el pequeño yusuf en un taxi ya que se negó a que yaman los llevará yaman le pide que hable en un momento y sejer le pregunta muy indignada que queda por hablar que vas a decir que no confías en mí y sigues destruyendo nuestro amor desde el mismo lugar que necesito acostumbrarme a golpear la pared mientras estoy a punto de encontrar la paz contigo esta tormenta nunca terminará nunca me dejarás caminar a tu lado porque no soy yo quien no merece tu confianza eres tú quien piensa que no mereces mi confianza yaman se queda sin palabras y sejer se va para su habitación el capítulo termina con sujal ella le dice a canan al ver que seje regresó a la mansión con yaman te lo dije te dije que yaman descubriría la inocencia de sejer y la perseguiría además ha vuelto a la mansión es este tu gran plan canan le responde ninguna mujer puede renunciar fácilmente a su familia ninguna mujer se rinde sin luchar y ningún hombre puede soportar tener dudas de su esposa una y otra vez soy la herida más grande de mi hijo esa herida se está sangrando consejer y ella lo está sintiendo ten paciencia queda muy poco para su final inevitable bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos